775 millones de pesos que serán entregados en los próximos meses y que curiosamente a decir del expresidente Fernández no serán invertidos en nada que tenga que ver con la construcción o mejora de las estructuras de aeropuertos en República Dominicana. Pero fuera de esos 775 millones de pesos tenemos unos 500 y tantos de millones que serán repartidos esparcidos en los próximos 37 años y sin embargo la astronómica suma de esos 775 millones será repartida o será desembolsada al gobierno en los próximos seis meses. Dice el expresidente categóricamente que eso es para financiar la reelección. Y qué curioso porque sin ánimos de yo politizar este tema tenemos que recordarle al expresidente Leonel que cuando en el 2007 o 2006 por ahí se necesitaban 5 mil millones de pesos dominicanos para su reelección teniendo a Danilo Medina como principal competidor para comprarle a todos los danilistas de turno internamente en el en el PLD más lo típico de asfaltado populismo dádivas bueno pues adivinen qué salió el contrato aquel de la zona se han preguntado ustedes a razón de que ese contrato no pasó por el congreso dominicano bueno pues porque se necesitaba hacer algo rápidamente porque en el congreso Danilo tenía todo amarrado para que no pasara nada por ahí que se facturara que se aprobara y que fuese a manos del ejecutivo pero entonces Félix Bautista será jugo. El compromiso de por vida que tiene Leonel con Félix Bautista viene por la jugarreta que le hizo Félix Bautista a Danilo Medina pasarle ese préstamo lograr el desembolso sin que pase por el congreso nacional y ese fue el dinero que usó Leonel para su reelección en el año 2007 digo esto porque voy a tomarle la palabra al expresidente Fernández y lo voy a creer sí sí es verdad el dinero del contrato de Aérodon es el dinero de la elección vamos a creerle a usted expresidente pero entonces complete la historia y háblenos de los 105 millones eran no sé 120 millones de las online que no pasaron por el congreso y que usted sabe perfectamente porque no fue no pasaron ahora si usted no lo sabe pregúntele pregúntele a la persona que más influencia tiene en usted que no es otra más que el hoy senador de San Juan Félix Bautista entonces diría caramba está sospechoso si es verdad que en los próximos seis meses el gobierno reciba 775 millones de dólares una suma que es buena y apetecible aquí y donde quiere y para quien sea desde un Donald Trump hasta un Jeff Bezos pasando por un Elon Musk entonces Leonel dice que eso es un abuso que eso es un abuso a la democracia pero la razón por la cual él dice que es un abuso a la democracia no es solamente el tema de competir en desigualdad de condiciones sino en que él dice aquí sí aquí sí tiene razón el expresidente totalmente de que no es posible que el gobierno va a firmar un acuerdo le van a dar 775 millones y los 500 millones que quedan se lo van a repartir los próximos nueve gobernantes o sea a razón de algunos 40 millones 40 millones en cuatro años estamos hablando de que el gobierno de turno recibiría someramente 10 millones de dólares por año lo cual no es una gran cosa y ahí usted tiene que imaginar qué tanto va a crecer el producto interno bruto de aquí a 37 años y el valor nominal versus el valor real de esos dólares o si de aquí allá la moneda que impere en el mundo no sea el dólar también tenemos que pensar eso también tenemos que someter eso a posibilidad pero Leonel le entra al tema y si hay que decir que la apreciación de un expresidente en este tipo de temas es interesante y puede ser creíble simplemente porque Leonel habla o habló por experiencia propia eso es interesante habló por experiencia propia por eso cité el caso sonlan y ver ahora cómo se despacha con esto que quizás no deja de tener razón es algo es como la parte graciosa de nuestra política que en muchos casos al menos eso tiene que dejarnos algo con lo cual usted pase el día y diga ven acá porque es que no se acuerda de esto pero bueno ahí van las cosas leonel tildo este contrato de abuso al pueblo abuso a la democracia 775 millones que el presidente luis albinader podrá disponer de ellos aunque si gana solamente toque de a 10 millones por año en lo delante wittratón es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de héctor popa estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios para salones de actos para discotecas en fin allí donde se requiera pues difundir sonido con presencia y cuerpo pero sobre todo con calidad y nitidez para que esas cualidades no se pierdan en la distancia esta marca alemana wittratón llega a república dominicana de la mano de héctor popa está esta marca no está de más decir señores estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con héctor popa distribuidor en república dominicana de la marca alemana de equipos de audio wittratón luisin jiménez se despacha contra jan alain criticando seriamente la nueva vertiente del ex procurador que no es otra más que la de ser youtuber luisin dice que jan alain tiene que bajarle dos que tiene que irse al al paso porque literalmente hablando todo lo que diga podrá ser usado en su contra pero yo veo en esta inquietud de jan alain en ser youtuber comentarista en youtube yo digo bueno ciertamente jan alain no tiene mercado ahora mismo es muy difícil que usted vea a jan alain siendo abogado o tal vez asesorando a alguien en un caso y que le paguen le paguen digamos por su asesoría pero fuera de ahí él es abogado pero él no va a tener mercado por mucho tiempo y que él decida ganarse unos cuantos dólares extras en youtube yo no lo veo mal y yo imagino que carlos valcácer su principal abogado le dio carta blanca y luz verde para que él haga ese canal de youtube yo no visualizo a jan alain haciendo eso pues yendo en contra de las observaciones y recomendaciones de sus abogados además él comienza hablando y ese es el tema central es lo que ha prometido de los derechos fundamentales de las personas que están sobre todo inmersas en procesos judiciales y de que la gente entienda o aprenda que la prisión preventiva es una medida drástica y que la libertad en todo caso siempre es lo último que se pierde no de entrada como ocurrió en su caso y otros tantos a mí yo lo que digo es que esto puede sentar un precedente en donde otras figuras que durante mucho tiempo fueron noticia de repente comiencen ellas entonces a a digamos a analizar y para hacerlo más paradójico más irónico que sean incluso competencia de quienes durante mucho tiempo hicieron dinero con los hechos que ocurrían en su entorno eso es señores lo que está propiciando jan alain ahora yo no lo veo tan tanto como lo plantea luisin jiménez una cosa es tú estar en un juicio con la presión del momento y otra cosa es estar grabado que tú sabes que en cualquier punto cualquier error que cometa lo puedes corregir lo puedes arreglar no es lo mismo señores y si si fulano mengano se ve en salud que bueno una pantalla o sea no debemos apostar al a la declención al deterioro de los demás no o sea simplemente es estar frente a ahora que todo lo que él diga pueda ser o tenga el potencial de ser usado en su contra yo diría que en verdad ese es un principio que opera siempre en nuestras vidas porque siempre habrá alguien que en el momento menos oportuno no sacará una nos va a sacar una ahora bien la advertencia no está de más pero en esta ocasión me parece que luisin jiménez en esta ocasión exageró la nota en otras ocasiones ha dado en la diana ha sido certero y en otras no porque caramba eso es lo humano usted un día la pega otro día se equivoca los mejores triplistas de la historia no pasan de un 4.5 de un 45 por ciento de es decir que fallan por lo menos mal contada cinco pelotas de cada diez que meten es así en el ámbito de los comentarios también a veces usted hace un acertado a veces no y yo en particular que ya en alain se meta youtuber no me parece algo que vaya a arriesgar lo vaya a poner en riesgo en su proceso gracias por llegar a la parte final de este comentario nos vemos en el próximo esto es impolíticamente correcto no olvides suscribirte si aún no lo así suscríbete si aún no de notificaciones nosotros estamos en pie los siete días de la semana con contenidos para ti así que atento mi nombre es fundino paulino rosario residente de jimabajo tengo 46 años yo me dedico a pintar casa soy voluntario de los bomberos y voluntario de la franja civil 24 7 mi objetivo es terminar y bien 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 mi casa como lo que lo que dije y veis como yo ayudo a mi familia mi casa yo le quiero hacer la la galería ponerla como más porque no la tengo ponerle su su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica yo me enteré por un amigo que lo jugaba dice la muchacha la que me vendía el ticket juega la hora que tú te lo vas a saltar y cuando lo jugué fui afortunado si el otro don es que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero yo tengo que seguirlo jugando yo dije yo no me dije ay dios mío gracias que me pusiste ahí buena mano al fin voy a terminar mi casa yo me siento tranquilo feliz lo que pasa que no puedo estar ahí brincando que si me da un ataque y me muero que jueguen el otro don como yo lo jugué para que gocen como yo estoy gozando ahora porque dígame jugarlo por te gozai si usted no lo juega no lo va a gozar yo voy a gozar hoy sí un millón de pesos sin sin dar un peso farmacia medicare gbc está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20 por ciento y también tiene su app que pueden descargar los amantes de android y la gente también de apple farmacia medicare gbc la de nosotros los dominicanos tu primer carro es posible con centro electronic rd los pioneros en república dominicana en vehículos eléctricos desastre de el consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también centro electronic rd tiene tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales centro electronic rd tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga centro electronic rd teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de impolíticamente correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra y